... Griesa declaró a la Argentina en desacato por no cumplir con la sentencia de pago de 1.300 millones de dólares a los fondos buitre, pero no dispuso sanciones y calificó de ilegal la ley de pago soberano sancionada por el Congreso Nacional. Horas antes de la audiencia, el gobierno envió una nota al magistrado y al secretario de Estado norteamericano John Kerry, en la que advirtió que una declaración de desacato sería contraria al derecho internacional y significaría una afrenta a la soberanía del país. Las decisiones enmanadas del Poder Judicial de los Estados Unidos de América que podrían afectar la reestructuración de la deuda externa argentina resultan violatorias de la obligación de respetar la soberanía y las inmunidades de los Estados, de la obligación de no aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico contra otro Estado y de la obligación de obrar de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales. El gobierno argentino espera que las decisiones que se adopten en los Estados Unidos de América frente a este nuevo acoso judicial de los fondos buitre, respeten las normas de derecho internacional que protegen la soberanía argentina. En tanto, la Argentina depositará mañana el primer pago a los bonistas en la cuenta habilitada Nación Fideicomiso bajo legislación nacional. Hay más información en este compacto.